¿Qué tal, Fernando? A todos los amigos de Laboratorio Fútbol, venga por ese lado, a ver, vamos a ver su alegría. ¡Campión! ¿Qué le pareció lo que devolvió Rodolfo Fernández? No, son de chileno, un crack, un crack para mí, un crack. Mira la bolerita que... Ahí está, la bolerita que se ha hecho autografiar. Muchos están yendo, venga por aquí, amiga, venga por aquí. Amiga, venga por acá, no tenga miedo. Pablo Fernández no muerde. Bueno, ¿cómo está? Qué hermosa partida, hermoso. ¿Hasta el último se quedó? Sí, hasta el último. Muchos salieron, ¿no? Porque era, he dicho, por mi cumpleaños, un cualcito por lo menos. ¿Ah, por su cumpleaños? Sí, un cumpleaños por lo menos. Bueno, no le voy a preguntar cuántas dianas, pero de igual manera. Ahí está, está cerca, cerca de clasificar a octavos, ¿ah? Estamos felices aquí. El corazón, el corazón se les dice siempre va a ser. Ahí está. Entonces, ahí está la alegría de los bolivaristas. Se quedaron hasta el minuto 50 del segundo tiempo. De esa manera se van los académicos. Y bueno, así están, el enmascarado de plata. Hoy prácticamente regaló la victoria al conjunto de Bolívar. Todavía con ese sueño de clasificar a octavos de final. Vamos contigo. Pregúntale a alguno si vio gente que se iba antes del gol. Porque supongo yo que hay gente que no se queda hasta el final, que se iba brava. Pregúntale si es que vieron... Lo liquidaron a Ramiro. Le pisaron el retorno al micrófono. ¿Viste el gol o te saliste? Me he visto. Me he gritado como si nunca hubiera visto. Pero ya te estaba haciendo. Ya me quería ir. Pero hasta el último hay que luchar. Hasta el último minuto. Ahí está. ¿Cómo está el amarillo y negro? El hincha de tigre. Infiltrado. Ahí lo que pasó. Bueno, lo perdimos a Ramiro. Ramiro. Bueno, Ramiro Pacheco. En medio de la celebración celeste. En medio de la celebración Bolívar. Nos vamos a la pausa a ver si Ramiro puede estar al retornar. Ahí estamos con la alegría del conjunto de Bolívar. Me arrastraron hasta aquel lado. Pero bueno, eso es lo que lleva el conjunto académico. Alegría aquí en la Ciudad de La Paz. Con la victoria del conjunto de Bolívar, le decía el santo. El enmascarado de plata regala esta victoria al plantel de Bolívar. Y media de Ciudad de La Paz celebra esta victoria. Ahora le toca al conjunto de Die Strongets.